Música Estamos realizando una práctica de rescate de víctimas, búsqueda y rescate de víctimas, utilizando diversos elementos que están en nuestra institución, como por ejemplo la escalera, equipos autónomos, equipos de iluminación y ahora ya en un ratito van a trabajar el equipo de rescate con cuerdas. Lo realiza todo el personal y está más que nada orientado a bomberos, por la dificultad de las tareas. Se trata de que el ejercicio sea de la forma más real posible, o sea, en este caso nos falta el humo, no le quisimos agregar esa dificultad, primero porque nos prestaron la obra para hacer el ejercicio, pero le falta el humo, después está la dificultad de entrar en un lugar desconocido, que es lo que nos pasa siempre que trabajamos en un incendio. La consigna era unas piezas de equipamiento nuestro, que tienen que encontrarlas en el edificio, que tiene tres pisos y un subsuelo, y bajarlas por la escalera. Faltaría el humo, pero sí, es con máscara, con los tubos, con aire real, está bastante exigente. ¿Esto se realiza periódicamente? ¿Es conveniente hacerlo para que estén siempre en contacto con alguna dificultad en caso de que así sea? Sí, normalmente nosotros lo que hacemos todos los miércoles es capacitación dentro del cuartel, que está a cargo de la sección capacitación. Se hace siempre lo teórico, una vez que está finalizado todo lo que es teórico, se hace práctica. Lo que pasa es que normalmente no hacemos tanto despliegue, lo hacemos un poco por ahí más sencillo, pero ya cerrando el año y ya preparándonos con vista a la temporada, siempre tratamos de hacer un ejercicio más grande, más real y usando todo el equipamiento para estar todos a tono, ¿no es cierto? Están trabajando los chicos de rescate con cuerdas también, que están trabajando por no los laterales y están aprovechando para hacer prácticas de rapel y tirolesa. Son técnicas de evacuación en casos de incendio de altura. También están trabajando los chicos con búsqueda y rescate y un poco combinadas las dos cosas para también darle uso a la escalera. Para hacerse socio, ¿cómo podemos hacer los vecinos para colaborar con la Intida? Hay que ir a la cooperativa de agua y luz y manifestar esta posición de querer ser socio de bomberos y ahí le hacen llenar un formulario con la firma de él, de la persona que quiera ir y bueno, ya después le empieza a llegar en la boleta, se tiene que fijar que en la parte de abajo diga bomberos y ahí ya sería socio del cuartel, que esto también después le sirve para cuando está en la asamblea para presenciarla y tener voz y voto como cualquier socio.